Así es, así es, Lewy. Vamos a ver qué nos va a demostrar aquí No Way en este set de Loserous Finals contra Luma King. ¿Será que veremos, Ditos? Quedó con buena rama. Ey, hueleo. Qué locura. Ey, no me voy a poner a leer ese chat. Yo no puedo leer el chat, es que estaba ahí y la mamá me tocó ahí verlo. Entonces tenemos ahorita mismo Luma King y No Way en Loserous Finals. Se van a pelear el segundo puesto para ver quién quiere, para decir Luma King, quiere pelear de nuevo contra Jay, para ver si puede hacer algo. O si No Way quiere tener también otra oportunidad porque también se enfrentó a Jay en Winners. Y bueno, perdieron ambos, ¿no? Así que están viendo para ver quién puede, quién de los dos es mejor para enfrentarse a Grand Finals Jay. Ese es como un final boss. Sí, ese es el final boss y vaina. ¿Tienen Rosalina versus Rosalina? Chuzo, ¿te imaginas? No creo que vamos a ver un Dito. No, no. No, ese set me daría ansiedad. Se vale soñar. Eso me daría ansiedad. También. Pero parece que vamos a ir a Town & City. Luma contra Luma peleando, serían como una pelea de gallos. Sí. Podría decirse, podría decirse. Pero, bueno, como siempre, como estábamos diciendo, Luma King ahí con la vieja Confiola y con Pera Mitra. Contra la Lucina de No Way, ya hace rato no veíamos a la Lucina. Y ya el que pierde aquí se va para su casa. El que pierde aquí va para su casa. Bueno, se va con el tercer lugar. Se va con medalla de bronce. No se va con las manos vacías. Exacto. También con el prestigio, ¿no? Que es tercero en un torneo. En verdad, había un torneo bastante estaqueado. Más de 40 personas aquí. Sí. Vamos a ver aquí el juego de neutral de ambos jugadores. Aquí No Way no consigue el take chase. Bastante lento estos primeros golpes. No ha habido ningún combo contundente. Unos primeros 30 segundos bastante suavecitos, ¿no? Son los segundos de reconocimiento ahí. Los golpes de reconocimiento. Vemos la ventaja muy poca de No Way en porcentaje. Unos 30%, 32%. Pero eso no dice nada. Tú puedes tener toda la ventaja en este match. Y luego se te voltea todo. Voltea el resultado. Estos personajes. Estos jugadores, más que nada. Porque los personajes son una cosa y los jugadores son otra. Estos jugadores son explosivos. O sea, prenden el switch. Y mira, te lo dije. Prendió el switch. Así de fácil se llevó ese stock de No Way cuando tenía toda la ventaja. Vemos aquí Luma King manteniendo su ventaja. No Way fallando el Dolphin Slash. Igual que Luma King con el grab punish para el punish. Fallando, fallando ahí. No Way aquí buscando ahí. Muy buen parry ahí. Pero el Dolphin Slash para el reversal. Muy buenos punish ahí. Reconociendo que no iba a golpear con el dash attack y le pega. Y buen edge guard ahí por parte de Luma King. Pero No Way logra volver otra vez más. Las plataformas ahí ayudando un poquito a No Way a que regrese más safe de lo normal. Buen backer para sacar a Luma. Pero mejor Luma con ese recovery. Y el side y para volver al stage. Rackeando también un poquito más de porcentaje. Y No Way un poquito obsesionado con ese Dolphin Slash, en verdad, últimamente. Lo usó mucho. Lo usó tanto que está gastado. Sí, ya eso está estaleado. Pero funcionó. Termina ahí gimpeando a Luma King. Buen tech. Emparejando los stocks, aunque sea un poquito. Ya que No Way tiene un poquito de desventaja con el porcentaje. Lo vemos un poquito de momentum. Lo vemos aquí sumando daño a la Mitra de Luma King. Sumando y sumando se llega al 100%. Donde ya Mitra quedaría ya como que en kill percentage. Pero vemos el Fer ahí que se lleva el segundo stock de No Way. Muy bien ahí por parte de Luma King. Volvemos al neutral. Volvemos al neutral. Ninguno de los dos tiene ventaja. Ahí Luma King se entrega. Le pega, lucina. Lo agarra y bueno, puede ser aquí algo. Reversal con el Lovby. Otra vez más. Ya ha hecho locura Luma King con ese Lovby. Sí. Ya lo conocemos. Ya estamos claritos. Se ha hecho el loco a veces. Como es decir, No Way se acopla aquí. Uh, vemos ahí el down till the down smash. Bastante buena opción por parte de No Way. No es suficiente. Se escapa de las garras ahí Luma King. Ya va cambiando a Pyra porque quiere asegurar que no cualquier golpe lo va a mandar lejos. Sabemos que tiene más estamina, por así decirlo. El Dolphy slash nuevamente. Tiene más estamina Pyra, exactamente. Uh, muy buen Nair a Ford Smash por parte de No Way. Buen first hit de Nair a Ford Smash para poder quitar esa vida. Solamente 56%. Vamos a hacer Racking of Damage. Me gustaría ver aquí unos buenos combos por parte de Lucina. Racking of Damage. Fue un buen setup. Fue un buen setup. Sí, claro que sí. Lo necesario, lo óptimo. Eso es lo que necesitaba. Eso es lo que le doy. Y lee el spot dodge. Igual Luma King con la presión, acosando ahí con esos au pair. Luma King aquí y con fuego en los ojos, señores. Ese au B cuestionable ahí. Uh, se están haciendo unos huevos aquí raros. Mira, mira, mira. ¿Cómo están fallando estos? Dios mío, ¿qué está pasando? Ese au B casi impunishable y cambiando a pair allá para poder tener ese kill percentage, ese kill move necesario. Puede ser un up B out of shield. Puede ser un down air a upper. O puede ser un upper, simplemente un falling upper. Cualquiera de esos ataques o un fronteal en el... Mira, te lo dije. Muy bueno up till de ahí por parte de Luma King. Opteal o fronteal lejos de la plataforma podía también matarlo, ¿no? Sí, también. Muy bien, Luma King aquí, poniendo uno en la tabla, uno a cero en contra de No Way. El que gana aquí se va a enfrentar a Grand Finals J, un big boss aquí. ¿Qué te pareció este match, Ademir? Me parece que Luma llegó a leer esos hops que estaba haciendo mucho No Way, tratando después de iniciar sus combos con ese falling upper. y le logra entonces leer ese hop y lo mata entonces con el up tilt de Paira, que pues sabemos que es muy fuerte. ¿Sabes dónde creo que falló No Way cuando le hizo ese dancing blade y le hizo el multi-hit, el que es hacia abajo, en vez de subirlo? Porque si lo subía, tenía más oportunidad de juggle. De juggle, claro. Ahí falló No Way. Podría ser, podría ser. O sea, tenía mejor oportunidad que Paira Mita estuviese arriba. Mira, ahí por ejemplo lo intentó aplicarlo. Pero 27% se zafó. Pero en bastante bajito el porcentaje, no sé si era mejor ir. ¿Y cómo guarda el jump ahí No Way? Experiencia. Uy, vemos ahí el Down Smash, pero Paira en un hitbox curioso. Un hitbox raro ahí. Sí. No logra el tech chase aquí. Es la segunda vez que lo veo a No Way. Muy bien la lectura de Luma King. Primero, en el match anterior, sale con un tech hacia afuera del stage y ahora hacia adentro, ¿no? Tratando de huir ese tech chase de No Way. Sí, hace esos mix-ups. Primero le ruedas hacia un lado y luego hacia el otro. Es un poquito ambiguo y no puede No Way reconocer hacia dónde va a ser el tech. No tiene un patrón, por así decirlo. Me gusta cómo corta el movimiento No Way, que yo en lo personal, ex-smart y con Lucina, con ese side beam, ¿cómo logras, como que dice, neutralizar tu movimiento y te queda pues una posición bastante cómoda para poder recuperarte en el stage? También hay, funciona también. Uy, excelente ese backer. Los swings. En ese edge guard de No Way para llevar la delantera sobre Luma King en esta loser final de Battle Frontier número 2. Y Luma King responde. Hablamos de los empty hops. Ahí vemos Luma reconociendo y aplicando y castigando. Y vamos aquí, mantiene su jump Luma King bastante bien. Vemos ahí nuevamente el obviado shield de Luma King, que nunca falla, claro que sí. Bastante buena opción. Uy, buen read. Leyendo ahí el roll. Ya leyó los rolls, digo, los rolls, reads, que ya se sabe que Luma King como que rueda para allá y rueda para acá en vez de poder punicharlo. Y otra vez ese hitbox medio amargo. El hitbox como un windbox parece. Se sale de la licuadora. Ahí otra vez el obviado shield nunca falla. La vieja es confiable, dice Luma King. Trata No Way de hacer ese single hitner a Frontsmash tratando de buscar ese kill confirm. Vemos a Luma con 144% ya más de allá que de acá. Así que lo que tiene que hacer No Way es tratar de punicharle cualquiera de esos whips que vaya a hacer Luma King porque los va a hacer. Tiene que jugar un poquito más paciente, No Way. Mira. Él está leyendo también los... Uy, buen read. Sí, vemos ahí ese fair por parte de No Way. Buen fair. Me gustó, me gustó. Tratando entonces, No Way estaba tratando de caer con ese falling near para mixear nuevamente con el Forza, pero ya Luma King lo tiene leído, ¿no? Le leyó el neutral get-up ahí absurdamente. Le clava un Forza en la cara. Prácticamente. Vemos a Luma. Vemos ahí 41% ya en No Way de su último stock. Luma recortando, ganando vantage de porcentajes importantes. Luma King jugando bastante safe, rackeando daño poco a poco. Mira cómo se mueve Luma King ahí, spaceándose el micro spacing. Al fin pudo entrar Lucina. No consigue el punish ahí, No Way. El problema ahí es cuando estás en el edge trap. Estás tratando de que el oponente está agarrado, no sabes cuál de todas las opciones va a ser. Si jump o neutral get-up o roll. Y vemos el spike con fire. Tu frame, el defensor Luma King. Disrespect. Muy bien timeado ahí por parte de Luma King, llevándose el game 2. Ese hitbox del downer de la Paira. Es inmenso. Muy grande el hitbox. Uf. Chus. Yo no he visto ningún otro ataque que tenga un tan buen hitbox como para hacer tu frame como este. Es increíble. Excelente por parte de Luma King. A ver entonces cómo responde No Way. Se mantiene entonces con la Lucina. Creo que sabemos por la experiencia que tiene Luma King, como lo dice su nombre, ¿no? Con Rosalina y Luma. Tal vez puede hacerle un poquito más de frente a Paira Mitra con Lucina. Sin embargo, pues está Luma pues dominando estos dos matches por ahora. 2-0, exactamente. Dominante, como dices tú. Y tenemos aquí Halo Bastion ahora decide No Way a Halo Bastion a ver cómo le va. A ver si le facilita un poquito más la vida, esa plataforma un poquito más baja. Pero ya esto, yo creo que cuenta más los ledge traps que puede hacer. Uy, muy buen tech por parte de Luma King. No puede punichar ahí el recovery No Way. Y bastante parejo aquí. Luma King le camina. Le camina. Y buen intento de stage back ahí por parte de No Way. En verdad yo estaba esperando que tirara un backer como ahí. Bastante... Buen reconocimiento ahí con el Opti para el fair. Nuevamente otro fair no lo consigue conectar. Fallando No Way, los punish ahí muy bien. Punichando eso y muy buen backer para quitarle esa primera vida a Luma King. Teniendo esta ventaja 95%. Vamos a decir, No Way pone por lo menos uno en el marcador. Para que tengamos más matches de smash. Lo que queremos ver es más match. Así es, así es. No Way aquí con los swings emparejando, sacando la ventaja ahí con los stocks. Luma King lo que tiene que estar seguro es que cuando después que No Way ya se compromete con el au pair, lo que viene es un dodge. Entonces lo que tiene que hacer es punichar ese dodge. Pero no lo está haciendo. No lo ha hecho muchas veces. Pero sí le punichó esos jumps que dice a Demir que muy obvios por parte de No Way. Tal vez aquí No Way buscando la plataforma del medio para complementar su ataque aéreo. Pero mejor Luma King aquí leyendo y terminando con ese primer stock de No Way 0 a 52. Buena presión que tenía No Way ahí en la plataforma. Haciéndole un poquito de shield damage y después sacando el shield breaker para poder... Si le podía romper el shield a Luma King, pero Luma King muy sabio. Se baja de la plataforma, evita la presión y ahora ganando neutral un 35% de daño. Falla el reverse. Falla el reverse ahí. Ve No Way buscando tal vez un shield break. Uy, no logra snapear a Ledge Luma King, pero vuelve. Nuevamente logra volver ahí de una situación un poco peligrosa. Decide cambiar a Paira para ver si logra llevar alguna ventaja en stocks. Y no tenía jump. No Way. No Way ahorita mismo... No puede ser. Match point para Luma King. Vemos si el defensor se va a enfrentar a Jay o no. Si No Way puede hacer algo, está en 136%. Luma King, pero igualmente lo saca a la stage. Trata de hacer el spike, pero no puede. Vemos ahí el jueguito con los Ascend Blades. Con el neutral B ahí de No Way. Buen shield break, pero mejor Luma King ahí protegiéndose para que no le hagan tanto daño. Nuevamente el lobby de Luma King. El movimiento estrella aquí de Luma King. Lo que no sabe No Way es que este mapa es de Luma King. A Luma King le gusta este mapa. Uy, vemos el force set para el backthrow. Cambio a Paira, no conecta. Nuevamente backthrow. Busca el spike, no lo consigue ya a dos intentos. Uy, muy buena. Pero No Way ahí... Ha ganado el rol con el backer. Bueno, güey, aquí si puede ganar un poquito de momentum. Trata de punicharle. Vemos esto. Spike a backer. Y Luma King avanza a Grand Finals. Down Air a Nair. Para acabar ese último stock. 3 a 0, Luma King el defensor. Yo pensé que iba a tirar Opsmash. Yo pensé que iba a tirar Opsmash o Oper. Sí, pero Oper no iba a matar y Opsmash creo que sí combiaba. Pero bueno, backer, creo que fue un D.I. Mix. Si no me equivoco. Como dicen por ahí los memes, que nunca dejes que sepan tus siguientes movimientos. Exactamente. Se la aplicó Luma King. Bueno, excelente para No Way. Felicidades, tercer lugar del torneo de Battle Frontier número 2. Muy bien, güey. Se hace acreedor a una e-shop de 20 balboas. Ay, papá. 6 dólares más y te compras el Battle Pass. Además de tiempo en uso en las máquinas, ¿verdad? Imagínate. De PC Gaming, de 3X Gaming aquí en Learning Vila. Felicidades a No Way. Felicidades a No Way por ese tercer puesto. Muy bien, muy buenas batallas dio nuestro compañero No Way. Pero mejor Luma King pasando ahora a Loser Finals, enfrentándose nuevamente a Jay. Sí. No Way.